Amado amigo, hermano, en esta oportunidad les saluda nuevamente su amigo y hermano evangelista Daniel Pineda con este nuevo mensaje, con este nuevo video que les traigo para mi canal de YouTube. Espero que lo que están viendo, si no están suscritos al canal, se suscriban, le den like y compartan este video para más información. Me estaba viendo este video de clamor 2020, 2020, perdón, 2020 de 2020, del evangelista Jorge Rasky, me dio mucha, me interesó mucho lo que estaba diciendo y yo les soy honesto a ustedes, yo no soy muy seguidor de Jorge Rasky por muchas cositas que ha hecho en su ministerio que no me han parecido, verdad, pero a lo que es, es lo que, lo que dijo es algo muy interesante y muy serio lo que está hablando en este mensaje que dio en vivo, en esta oportunidad, les voy a poner un poco, vamos a reaccionar a este video y les voy a poner un poco lo que dijo, son tres partes del video en realidad los que quiero mostrarles, de las más, el mensaje es completamente importante, pero son tres partes de las más, de las más interesantes, de las que quiero que ustedes puedan observar. Así que vamos a ver este video y escuchen esta parte. ¿Verdad de Chicago que el domingo pasado mandó escuadrones de policías a la iglesia afroamericana bautista para parar el culto y bloqueó todo este asesoramiento de las iglesias en Chicago? Solo para dejarles saber, esta alcaldesa afroamericana en Chicago es lesbiana, está casada con una mujer públicamente, todo el mundo, ella ya, no es que la haya reconocido, todo el mundo lo sabe, ella es lesbiana, reconocida y está fuera del clóset completamente, para nadie es un secreto. Y ella es una de las más, de las alcaldesas, de los alcaldes, de los que están en esta nación, recorriendo esta nación, de los que están más en contra de la iglesia evangélica. Para que vean lo serio que está esto, los homosexuales están en contra de las iglesias evangélicas porque dicen que nosotros no los amamos, que nosotros no tenemos cariño para ellos. Claro, la iglesia evangélica tiene amor y cariño para ellos. Lo que nosotros no podemos aceptar es su pecado. La palabra de Dios misma nos llama a repudiar ese pecado porque Dios aburrece su pecado de homosexualismo. Es lo que ellos no quieren entender. Pero para dejarles saber, esta alcaldesa de la cual el evangelista Jorge Racky está hablando, es una alcaldesa afroamericana que el año pasado ganó las elecciones y está en contra de esto. Y lo que está diciendo es muy serio porque mandó a cerrar estas iglesias y mandó policías y como que si la gente fuera un delincuente, hermano, como si los cristianos fuésemos delincuentes, mandó policías a cerrar las calles y los parqueos para que los hermanos afroamericanos y cualquier hermano en cualquier iglesia evangélica no se pudiera congregar. Escuche. ¿Ustedes creen que Dios puede estar contento con un gobernador, Andrew Cuomo, del estado de Nueva York, que afemamente se atrevió a decir que Dios no tenía nada que ver en ayudar a la ciudad, que lo que lograran lo lograban ellos y su hermano de Chris Cuomo de CNN, la emisora de Satanás en el mundo? Es muy serio esto, hermano. Yo tengo un video sobre esto cuando Andrew Cuomo dice claramente Dios no sanado nada. Dios no ha hecho nada. Nosotros lo hemos hecho. Que quitó de a Dios, quitó el poder de Dios de en medio de la pandemia y puso como si habían sido el poder humano de ellos que habían hecho que la curva bajara y que los enfermos y todo eso, hermano. O sea, Andrew Cuomo no es nada más y nada menos que todo el mundo aquí, todo el evangélico lo conocemos. Es un tipo que apoya el homosexualismo, apoya la rebeldía, apoya el movimiento, apoya a los, a esta gente que a los Godless que apoya mucho a las personas que no creen en Dios, apoya a movimientos sociales que van en contra de la palabra de Dios. Todo lo que es con la palabra, él está en contra de ellos. Eso es el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que es un gobernador demócrata. No vamos a hablar de política en este caso, ni tal vez en ningún caso, pero él es un gobernador demócrata y los demócratas en estos momentos han comenzado a sacar su máscara y son unos ateos la mayoría de ellos. Sigamos escuchando. Atreve a decir que nosotros hemos hecho todo. Dios no tiene nada que ver. Puede estar contento con un de Blas y alcalde de la ciudad de Nueva York que amenazó con cerrar la sinagoga y las iglesias. Puede estar de acuerdo el Dios de la gloria con todo lo que está pasando. Que un grupo se ha adueñado de un lema bonito como Black Lives Matter y está llenando las calles y provocando incidentes americanos de negro para quemar las ciudades. Gente que están orientados como marxistas organizadores de la Revolución Yaruba. Esto del Black Lives Matter es nada más y nada menos que un movimiento social afroamericano de los años 70. Pero que en estos momentos hay un movimiento marxista que han retomado esto y ya el movimiento no es social para proteger la raza afroamericana sino que es más que todo ahora más bien es algo es un socialismo, comunismo, marxismo que estamos viendo haciendo saqueos haciendo todo esto está tremendo hermanos la verdad estamos viviendo momentos críticos críticos y la iglesia todavía parece que no despierta el hombre aquí este profeta Jorge Rasqui claramente está diciendo claramente está diciendo aquí que Dios no puede estar contento con una iglesia que apoya el encierro mire más adelante vamos a estar viendo lo que él tiene pero dice que Dios no puede estar contento con un país una nación con un estado con un lugar donde están apoyando toda esta que quieren cerrar las iglesias quieren y están que quieren estar completamente en contra de que las iglesias mi hermano el refugio de la gente se cierre mire lo que dice gente que está con Sodoma y Gomorra gente que se han apoderado de una buena causa y están saqueando están matando están provocando disturbios y están haciendo barbaridades y hay iglesias que están apoyando esta barbaridad quieren venir a Puerto Rico y ya lo han tratado de traer el tema del racismo aquí y que del racismo el racismo contra negros contra negros o blancos contra blancos se han preocupado Lebron James esto está tremendo hermano hay iglesias evangélicas que apoyan este movimiento pero todo es cuestión de dinero miren quiero mostrarles esta parte acá que está bien interesante esta parte nosotros esta parte está en el en el minuto cincuenta ciento veintinueve ciento veintinueve con cincuenta y seis segundos este este es algo bien tremendo le voy a con cincuenta ok escuchemos que esto es es algo que tenemos que ver este es el mundo esta tarde este es el Puerto Rico y el mundo que estamos viviendo esto es porque este este clamor él lo hace en Puerto Rico bueno este para los que no lo conocen o no sepan este predicador evangelista es puertorriqueño y este esta campaña que le hacen anualmente la hacen en Puerto Rico un mundo donde la gente está encerrado en las casas escuche bien lo que voy a decir un mundo donde la mayor parte de los niños en este país no pueden ir a la escuela no pueden ir a la escuela y son tan frescos y descarados algunos perdonen mi lenguaje si no le gusta apague la televisión o si está invitado se puede ir pero vive Jehová y vive mi alma que hablaré lo que Dios me mandó a hablar en el mundo entero están usando esta pandemia para promover la nueva orden mundial de un gobierno único de una moneda única de una religión única hermano abre los ojos y los oídos y la mente espiritual este hombre está hablando una verdad que muchos no se atreven a hablar y cuando algunos intentamos de hablar los mismos pastores grandes de nuestros movimientos o concilios quieren taparnos la boca escuchen lo que dice este hombre y irse contra toda la moral las naciones unidas y la unión europea son parte de esta unión de esta nueva orden mundial la organización mundial de la salud sabía en noviembre que había una plaga sabía que esa plaga venía de China pero se quedaron callados no hablaron los chinos mandaron el gobierno comunista mandó 50 mil infectados es increíble hermano él se metió ya en algo que es política pero más que todo quiero enfocar este video en lo que es más en lo que nos compete a nosotros como evangélicos tengo otro otro minuto acá que quiero que que veamos rápidamente porque el video ya me está haciendo un poquito largo y no quiero dejarlo tan largo el video quiero que veamos este minuto 5 minuto 58 que es donde en realidad me llamó más la atención y es un mensaje directo para aquellos pastores aquellos pastores que según tienen una iglesia y aman a sus y que tienen una iglesia y que y que aman a sus a sus a sus miembros de sus iglesias si usted ama a sus miembros de sus iglesias escuche este mensaje hay que dejar de oír voces que usan el encierro y el miedo para controlar a los pueblos escuche bien vuelvo y repito hay que parar este encierro la biblia no dice que te encierren por seis meses dice isaía enciérrate sube a tu pocento y enciérrate un poco entre tantos que pasa la ira los expertos están diciendo que los niños está escuchando esto es por estar encerrados hermanos encerrados los ancianos estos del miedo pastores no se atreven ni salir de las ni abrir sus iglesias esto hay que parar esto de los pastores yo lo he visto y lo he vivido hermano hay que tomar el pueblo tiene que tomar responsabilidad la gente tiene que saber lo que tiene que hacer pero el gobierno no puede seguir buscando una solución de destruir la economía que hacen los padres que tienen que trabajar que no pueden comprar una computadora que hacen los que no pueden estudiar porque no tienen wifi porque hay que cerrar todo vamos a crear responsabilidad vamos a abrir las escuelas vamos en China en China los están abriendo hoy vi un documental de España las grandes provincias de España mañana abren las escuelas o es que no queremos gastar dinero en desinfectarlo queremos guardarlo para después robárselo en un pueblito de España no hay ni un caso de COVID y sabe lo que están haciendo el alcalde amanece con una máquina desinfectando las calles yo no he visto a nadie hacer eso aquí bueno vamos a dejarlo por ahí el video aquí este video espero les llame la atención y les abra la mente a estos pastores que mi hermano están dejando mucho que desear pastores evangelistas ministros ente grande que tiene un nombre grande dentro de la iglesia están encerrados mi hermano y le han metido un miedo a sus propios miembros le están encerrados y le han metido un gran miedo a sus miembros de ya no ir a la iglesia no vengan a la iglesia quédense en su casa y qué es lo que están haciendo un estudio revela mi hermano que más del 50% de la gente que está encerrada ahora que de la gente que está encerrada ahora en su casa no van a regresar a la iglesia un porcentaje grande de jóvenes que estaban en la iglesia que estaban luchando con la carne para ir y no venía a la iglesia ahora ya no van a ir ya no van a regresar a la iglesia niños jóvenes los ancianos ni digamos a los ancianos los mismos pastores les han metido un miedo hermano les han metido un miedo a los mismos a los mismos hermanos de la iglesia que ahora no quieren ni siquiera que sus propios familiares los visiten en su casa tenemos un dios poderoso que puede más mi hermano que cualquier otra cosa mi hermano hay que tener las recomendaciones hay que sabemos que hay un problema allá afuera pero que dios guarda aquellos que hemos creído en él yo te bendiga hermano dale like al video y suscríbete comparte este video muy importante lo que dijo este hombre y como dije en un principio lo dijo al final yo no soy muy seguidor de él por cosas que han pasado en su ministerio pero lo que es de dios es de dios y este hombre está hablando de parte de dios así que Dios te bendiga o te guarde dale like y suscríbete al video y nos vemos en el próximo video usted bendiga